Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del primer ciclo de Preguntario, podcast de la Universidad de los Andes. Es un espacio de discusión y reflexión de temas que permiten construir país a través del pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas. Ustedes saben que aquí tendrán lugar las voces de expertos en diversas disciplinas, cuyos aportes serán útiles para el debate público de temas de coyuntura y de trascendencia nacional e internacional, como es el de hoy. Desde Casa en Aislamiento Preventivo hablaremos de esas herramientas para el bienestar a través del yoga. ¿Cuáles son esas recomendaciones para desestresarse, para pasar un mejor momento en estos tiempos turbulentos de COVID-19? Por ello nos acompaña el doctor Mauricio Erazo Monzón, especialista en medicina del deporte y acupuntura. Él es miembro del Cuerpo Médico Institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Departamento de Medicina Interna, Sección Medicina Complementaria y Sección de Medicina del Deporte. Él también es profesor adjunto de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos, profe, y bienvenido al Preguntario. Buenas tardes, Paula. Pues muchas gracias por la invitación. Muy complacido de acompañarlos en su programa y a la orden. Bueno, profe, nosotros en el Preguntario, como es costumbre, quisimos recoger las inquietudes de estudiantes y miembros de la comunidad uniandina sobre este tema. Escuchémosla después. ¿Cuáles son los movimientos básicos? ¿Hay que ser vegetariano o vegano? ¿Quiénes pueden practicar? ¿Por qué es preciso aprender a respirar? ¿Es recomendable para adultos mayores? ¿Se puede practicar sin instructor? ¿Qué beneficios trae? ¿Sólo las personas delgadas pueden practicar yoga? Bueno, profe, antes de responder esas inquietudes, hablemos de qué es ser acupuntor. Cuando yo vi que decía que médico de medicina del deporte, bueno, uno lo entiende, pero acupuntor, ¿qué es? Bueno, acupuntor puede ser alguien que hace acupuntura. Digamos, la acupuntura es una técnica que tiene su origen en Asia. Básicamente se originó muy probablemente en lo que hoy es el centro de China, pero países como Corea, Vietnam y Japón tienen acupuntura. La acupuntura es una técnica que hace parte de la medicina tradicional china, que incluye otras cosas como las plantas medicinales y tiene que ver con la inserción de delgadas agujas en puntos específicos que supuestamente están conectados por meridianos energéticos y estos a su vez están conectados a los órganos. La medicina tradicional china supone que existe una energía vital, la energía vital de todos los seres humanos, lo que nos mantiene vivos. Este es el chi o el ki, como dicen algunos. Y digamos que los procesos de salud y la salud en general tiene que ver con una adecuada circulación del chi. Y cuando uno está enfermo, ya sea mental o físicamente. La medicina tradicional dice que hay obstaculizaciones en la circulación de esa energía vital, dependiendo de un orden preestablecido que existe. Y esta circulación de energía se puede regular para obtener salud de acuerdo a la manipulación de esos puntos de acupuntura o de la estimulación mejor de esos puntos de acupuntura con la manipulación a través de agujas muy delgadas, sólidas. Sí, o sea, la aguja está donde llega. ¿Penetra a la piel y después penetra hasta el músculo? Sí, las agujas. Depende porque hay distintas longitudes de agujas. Las agujas pueden atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, pero hay técnicas más sofisticadas de acupuntura que incluyen agujas más largas que pueden penetrar hasta los órganos. Esta es una técnica que requiere mucho entrenamiento, pero digamos que en general se utilizan agujas que van hasta el músculo, el tejido celular subcutáneo y son más superficiales. Entonces, ¿cómo las personas pueden hacer un top 10 de qué síntomas deben tener para empezar a considerar el yoga o para empezar a buscar estas herramientas? El confinamiento de todas maneras nos somete a una situación difícil y digamos antinatural. Los seres humanos somos seres que… Libres. Es que necesitamos el contacto con otras personas y necesitamos el movimiento. Ya hay un problema, digamos, una consecuencia del confinamiento y es que la inactividad física y el sedentarismo se instala y eso pues no es bueno para nuestra salud. Sí, entonces el punto de partida es, estoy siendo muy sedentario, ojo. Correcto, sí, si estamos siendo sedentarios eso es un tema central y ese sedentarismo se ha aumentado con esto y además hay un tema que venía surgiendo también en el tema de la actividad física y el ejercicio y es las horas sentado, porque uno podía ser, digamos, activo y sacar su horita para hacer actividad física o ejercicio al día. Pero si uno estaba mucho tiempo sentado, pues eso digamos que le quitaba, por decir algo, parte de los beneficios de esa hora o de ese espacio de ejercicio. O sea, estar sentado mucho tiempo no era bueno. Entonces, uno tiene que hacer una pausa yoga activa. Pues uno puede hacer una pausa activa en general y una manera interesante de hacer ejercicio en primer lugar y de hacer pausas activas que es como pequeñas pildoritas de ejercicio puede ser el yoga. Y otra manera, como usted me decía, que viéramos el top 10, digamos, en general, esta situación de confinamiento y de COVID nos confronta al miedo. Es el miedo al contagio y ese miedo permanente, pues es también deleterio para nuestra salud. Estar sometidos a un miedo permanente nos estresa, nos pone en situación de defensa, de fuga y ataque y ese estrés se vuelve contagioso también. Ah, ok. ¿Yo puedo estresar a las personas con las que estoy? Pues claro. Imagínese usted estar, como estamos todos encerrados o más o menos, y usted empezar a estresarse y a volverse irritable y todo lo que viene por el miedo, que es perfectamente natural. Pues cuando usted me decía de nuevo cuál es su top 10, yo le digo mi top 1 es el sedentarismo y ahí mismo debajo está lo que le diga a su entorno, porque su entorno le puede decir como oye, ¿qué te pasa? Sí, estás empeorando la situación y yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, claro. Y ahí técnicas como el yoga pueden ser muy, muy útiles. Muy efectivas, claro. Pero entonces hay gente que dice, no, es que mira, yo, eso no es para mí, porque yo, el tema de la flexibilidad no lo manejo mucho, yo soy un tronco, yo no puedo ni siquiera tocarme la punta de los pies. Hay como unos ejercicios para dummies de yoga y después ir avanzando para aquellas personas que quieren tomarlo como con mucha calma. Pues digamos que el yoga es algo muy, muy amplio. Casi todas las escuelas de yoga, porque hay muchas escuelas de yoga y muchas maneras de hacer yoga, están de acuerdo en que el yoga tiene ocho ramas, lo que han llamado las ocho ramas de ese personaje cuasi mítico que es Patanjali, que supuestamente las acuñó en el principio de los tiempos. Las primeras dos se llaman llama y ni llama, que podrían traducirse como las observancias y las restricciones. Son como un código de comportamiento social, podríamos decir, y comunitario y consigo mismo, que no tiene nada de extraordinario. Ahí, por ejemplo, nos dice que hay que ser vegetariano, por ejemplo. Son cosas de, digamos, que todas las culturas las tienen y propenden por una, digamos, por una actitud de respeto hacia los demás. De no violencia entre el entorno y uno mismo. Sí, de no violencia, de tolerancia, digamos, es como un código de convivencia. Sí. Y después vienen las seis restantes, que son asanas, las famosas posturas de yoga, entonces es como el ejercicio. Está pranayama, que es, digamos, lo que tiene que ver con respiración, los ejercicios de respiración. Y es fundamental para tranquilizarse y para bajar los niveles de estrés, ¿no? Sí, entre otras cosas, sí. Después vienen otras dos que tienen que ver con el foco mental y con la abstracción de los sentidos. Y después viene la meditación y, por último, la trascendencia o el samadhi al final. Esos ocho capítulos del yoga no son tan progresivos en el sentido en que usted tiene que aprender a hacer las posturas para poder aprender a respirar y después poder aprender a hacer el foco y después sigue. No, como que uno las podría, dependiendo de la técnica, aprender todas al tiempo. Sin embargo, la meditación, que es la penúltima, es la más sofisticada y se nutre mucho de lo anterior. Para meditar bien o para poder meditar en serio, diría yo, es bueno quedarse quieto. Para usted poderse quedar quieto, necesita haber hecho esos ejercicios que están en el tercer capítulo de Asana, porque trabajan sobre flexibilidad, sobre su columna, sobre su fuerza, sobre lo que hoy se llama el core. ¿Uno puede fortalecer partes del cuerpo promedio de esos ejercicios? Pues si uno ve los ejercicios de yoga desde el punto de vista de la medicina, el deporte, la educación física o de la fisiología del ejercicio, las posturas de yoga trabajan dos grandes áreas del entrenamiento físico, por así decirlo. La flexibilidad y los arcos de movimiento y la fuerza. Bueno, y los arcos del movimiento son esas posturas que uno ve que son casi gráficas y espectaculares a la vista. Correcto, pueden ser espectaculares a la vista, pero no quiere decir que esa sea la manera de hacer yoga. Todas esas posturas se pueden adaptar a las necesidades de una persona y eso yo podría decir que esa ha sido como la gran evolución del yoga reciente y del yoga para la salud. Y esas adaptaciones de posturas espectaculares, por ejemplo, volviéndolas mucho más sencillas y guardando su esencia, obviamente, tienen mucha utilidad en salud. Entonces, una persona adulta mayor que ha sido sedentaria toda la vida perfectamente puede, con un profesor calificado y con mucho sentido común y cuidado y prestándole atención al cuerpo, digamos, desde el punto de vista del paciente mismo y del instructor, puede perfectamente trabajar su cuerpo con ejercicios de yoga. O sea, todas las personas pueden practicar yoga, niños, adultos mayores, amotros como yo, personas no flexibles, personas sentarias. Todo el mundo, yo creo que el yoga tiene aplicaciones y todo el mundo se puede beneficiar del yoga, con una aclaración importante. Con un asterisco ahí. Sí, un asterisco si quiere. Y es que el yoga no es una religión. Ok. El yoga no pueda que tenga un color espiritual, que no se puede negar, pero uno lo puede abordar desde cualquier punto de vista. Uno puede abordar, por ejemplo, solo los ejercicios físicos del yoga. Uno puede abordar solo la meditación. De hecho, cuando le decía que muchas personas que trabajan en salud solo con meditación. Y un ejemplo claro es el ejemplo del mindfulness, que está tan en boga hoy en día. Mindfulness es una manera de meditar. Es una técnica de meditación como otras. Es tal vez la más estudiada en salud. Es la que ha hecho que la cardiología y las neurociencias se hayan fijado en el yoga porque la meditación es muy potente. Sin embargo, todas las técnicas meditativas, incluido el mindfulness, siempre van acompañadas de esas posturas hechas de una manera más o menos intensa, de ejercicios de respiración, de ejercicios de foco, concentración y abstracción de los sentidos. Y todo eso, digamos, se converge en un proceso meditativo que es muy interesante para la salud. Bueno, ¿y por qué es importante aprender a respirar? Ha sido muy enfático durante esta charla que es importante aprender a respirar. Hay que saber sacarle como es de mayor provecho a la respiración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trae de bueno aprender a respirar? Hay unas investigaciones muy interesantes que muestran con electrodos puestos dentro del encéfalo, dentro del cerebro. Muestran como la sola conciencia de la respiración, algo que rara vez hacemos o que nunca hacemos. El solo hecho de poner nuestra atención en cómo estamos respirando, cambia la manera como ciertas estructuras de nuestro cerebro disparan, por decir algo, en cierto, en ese mismo momento. Y se ha visto que muchas estructuras que tienen que ver con la regulación emocional, con solo estar uno atento a la respiración en segundos, digamos, se prenden. Eso lo hace la respiración. Eso es muy novedoso, muy reciente. Y a mí, pues, que trabajo en esto, me parece francamente espectacular que hayamos llegado a ese descubrimiento. O sea, el solo hecho de usted decir, me voy a quedar aquí quieto y voy a respirar conscientemente, ya ese solo ejercicio que puede durar minutos, cortos, incluso segundos, ya le cambia la manera como su cerebro está funcionando en ese momento. Y muy probablemente, si usted lo que está es muy estresada o muy furiosa en ese momento, muy probablemente ese ejercicio de estar atento a su respiración estimule los centros de regulación emocional. Y ni se diga de ejercicios un poquito más elaborados como manipular, por así decirlo, la inhalación y la exhalación, que es lo que constituye el gran capítulo del pranayama en el yoga, el capítulo de los ejercicios respiratorios, que son muchos ejercicios de respirar más o menos rápido o cambiar la relación de tiempo entre la inhalación y la exhalación o cambiar la relajación del abdomen, por ejemplo, para permitirle a su diafragma que baje más fácilmente. Eso es lo que esos son los ejercicios de respiración del yoga. Y el solo hecho de estar consciente y de manipularlo de manera muy simple, que es lo que se ha estudiado, que es simplemente, no sé, hacer conteos de 1, 2, 3, 4, 5, inhalo, por decir algo. Como cuando uno está en labor de parto, que uno tiene que respirar para poder manejar el dolor. Esa es una de las, digamos que esa ha sido una de las inspiraciones en el sentido de la inspiración. Ojo, todas las madres hemos hecho yoga. Pues, digamos, sí. Exacto. Ya así, bota el aire por la boca o no. Sí, ya esa es parte de la técnica. Pero digamos que el solo hecho de parar, quedarse quieto y estar atento a su respiración puede ser muy útil. Profe, las personas de pronto que tienen sobrepeso o que están pasaditas de carnes, ¿pueden hacer yoga o es solamente para unas personas que están un poquito más fit? Siempre vemos que cuando dicen yoga o ven a alguien que, digamos, es muy fit o muy delgado o muy flexible, prácticamente le quitan las ganas de practicar a todo el mundo. Pero bueno, cualquiera puede beneficiarse de los ejercicios del yoga y de la respiración yógica y de la meditación yógica. Y eso incluye a las personas con sobrepeso y pueden ser una excelente manera de iniciarse al ejercicio y de fortalecerse para poder hacer otro tipo de ejercicios como el ejercicio cardiovascular o aeróbico, que es capital no solamente para las personas con sobrepeso, sino con enfermedades metabólicas y en general para conservar la salud y el bienestar. Para dejarlo así súper claro, ¿hay que ser vegetariano o vegano para practicar yoga? No creo que haya que ser vegetariano para practicar yoga. Eso no quiere decir que ser vegetariano no tenga una utilidad. Yo sí creo que hoy en día quienes seguimos o trabajamos en enfermedades crónicas transmisibles, vemos que la alimentación cada vez es más importante en la prevención y tratamiento de estas enfermedades. Y en esto la reducción de productos de origen animal parece que tiene beneficios. Entonces, vegetariano totalmente o vegano, no sé, reducción de los alimentos de origen animal, sí, es una buena práctica en estos momentos. Yo iba a preguntar, ¿no es puede hacer un ejercicio de yoga o de...? Pues es una gimnasia pasiva, no es algo así tan agresivo. ¿Hay que hacer estiramiento? Muchas tienen estiramiento y relajación. Pero también el yoga mismo tiene su capítulo relajación en posturas, por ejemplo, como la postura de cadáver, que es acostado boca arriba, que es una clase de yoga, que se utiliza al final en algunas técnicas, se utiliza justamente para obtener ese descanso y esa relajación después de haber hecho posturas de yoga que pueden ser más o menos intensas acompañadas de respiración. Ah, eso me gusta, profe. Hablemos, dígame unas posturas, unas tres o cuatro posturas, así que usted súper recomienda. Yo diría que la postura de cadáver es una postura, pues, que no tiene que ver con ejercicio, pero es una postura de relajación. Ok, una. La postura de montaña es una postura de pie con las rodillas extendidas, las piernas juntas, los pies juntos, el pecho erguido, el mentón ligeramente dirigido hacia la garganta y hacia atrás. Sí. Y digamos que visualizando que hay una cierta tracción de la cabeza hacia arriba que podría uno imaginar que es desde la coronilla, desde el vértex, como si lo jalaran a uno hacia arriba, pero sin levantar el mentón. Es como una postura de formación militar. Parece que no es nada, pero de ahí salen todas las posturas de pie. Bien, y ya a partir de ahí, entonces hay unas que son muy claves, como la postura del guerrero, por ejemplo, que es una postura con una pierna extendida hacia atrás y otra flexionando la rodilla a 90 grados con o sin apoyo. Esa postura, por ejemplo, es muy recomendada para prevenir el riesgo de caída de los adultos mayores. Están las posturas de equilibrio puro, como la postura del árbol, por ejemplo. Sí, esa es súper conocida. Con una pierna apoyada y la rodilla extendida y la otra pierna con la rodilla doblada o el otro miembro inferior con la rodilla doblada y el pie apoyado contra la cara interna del muslo, los brazos hacia arriba. Eso es postura de árbol que ayuda con el equilibrio. Hay otras muy, muy conocidas que están en todas partes, como las posturas de triángulo o las posturas de cinco ángulos, que son muy, muy conocidas también. Bien, esa es mi idea. ¿Cómo son las manos o cómo están las piernas? Las de triángulo están las piernas separadas. Sí. Con el pie rotado hacia afuera y los brazos buscándolas. El equilibrio. No, los brazos están apoyados ya sea en las piernas o en los muslos o en las rodillas o en los pies. Formando un triángulo, como dice. Sí, formando un triángulo. Esas son posturas clásicas. Y en el piso hay ejercicios como la postura de flexión del tronco hacia adelante, que también es muy clásica, que es bajar con el tronco sobre las piernas. Y hay varias versiones de esas posturas. Y llevando las manos más o menos cerca a los pies, ahí es importante, por ejemplo, no redondear la columna, sino bajar la columna en bloque. Esas podrían ser unas posturas muy, muy clásicas y muy recomendadas. Y ya después hay otras más elaboradas, que son las posturas invertidas. No, esas no, quieto. Pero hay otras que hay unas que son relativamente sencillas, por ejemplo, como las estar acostado boca arriba y con las rodillas dobladas y levantar la pelvis. Esas ayudan tanto. Yo no hacía eso de chiquita. Uno en educación física lo ponían a hacer el arco. De ahí puede pasar arco si apoya los brazos detrás y estira los codos. Exactamente. Bueno, mi profe, todo este conocimiento infinito, ayudas, herramientas, tengo entendido que las podemos encontrar en educación continua, tanto en los webinars como en los cursos. Pues hasta el momento los cursos que hemos hecho son presenciales, donde le damos a las personas herramientas básicas para practicar yoga, si quieren practicar con esas herramientas. O también para enfrentarse a cualquier sistema de yoga. Vamos a decir, entre comillas, por agresivo que este sea. Por aventurero. Sí, porque pues puede haber sistemas de yoga que son muy, muy exigentes físicamente y las personas que tienen, que pasan por nuestro curso, digamos, saben cómo enfrentar esa exigencia que puede estar en una escuela de yoga o en un estudio de yoga. Sin embargo, hemos hecho cursos para profesionales de la salud, para que también vean las aplicaciones del yoga, para la salud y la utilidad que esto puede tener. Y el webinar que también es gratuito, que ya está en la página de educación continua. ¿Ese de qué hablan? Ese recoge de manera resumida los capítulos básicos de nuestro curso presencial. Ok, es un abre bocas. Es un abre bocas. Podría ser un abre bocas. Bueno, profe, finalmente literatura del yoga sí que nos puede recomendar, un librito, un libro online, algo chévere para leer y devorarse en este confinamiento. Hay una introducción que a mí me gusta mucho, que es el yoga, todas las publicaciones, pero hay uno que se llama Yoga Básico, creo, de la escuela Shivananda. Es bastante didáctico. Hay un website muy, muy interesante que se llama Banda Yoga o Daily Banda. Se llama el blog. Es un trabajo muy, muy interesante de un ortopedista, un médico ortopedista y un diseñador gráfico que muestra. Ah, combinación. Sí, que muestra, tiene unas ilustraciones muy, muy bonitas en primer lugar y muy didácticas para entender qué hace cada postura y con unas explicaciones sobre la fisiología de la respiración en esa postura. En fin, muy completo. Yo, yo, altamente recomendado. Ese Banda Yoga o Daily Banda está, está en la web. Pues muchas gracias, profe. Erazo por acompañarnos en este nuevo capítulo del preguntario. ¿Algún tema que haya quedado sobre el tintero? Yo creo que tal vez sería importante insistir sobre la meditación y yo creo que en estos momentos es muy importante fortalecer no solamente nuestro cuerpo que está claramente sometido a la inactividad física y eso es definitivamente un riesgo de salud, pero sí creo que hay que abordar ese tema de la ansiedad, del miedo, el estrés. Y creo que en estos ejercicios de respiración, vuelvo y digo, un ejercicio de respiración sencillo como sentarse calmadamente y observar su propia respiración en un momento crítico puede ser, al principio puede parecer anodino, pero si uno lo empieza a practicar con cierta dedicación y un poquito de esfuerzo, puede empezar a ver los efectos muy pronto. ¿Piernas pulsadas o piernas...? Sentado en una silla, un buen consejo es prescindir del espaldar de la silla, con los pies en el piso y las técnicas de meditación básica muchas son con los ojos cerrados, pero puede también hacerse con los ojos abiertos y simplemente empezar por estar atentos a la respiración y poco a poco vamos pasando a estar atentos a los pensamientos. Creo que es muy importante insistir que la meditación que propende el yoga o las técnicas meditativas de cualquier origen para nada tienen que ver con poner la mente en blanco. Al contrario, escuchar nuestra mente. Observarnos a nosotros mismos en nuestro propio espejo y ver cuáles son los pensamientos que surgen y dónde está nuestra ciencia y ver cuál es ese juego que ha sido abordado por prácticamente todas las culturas, incluida la occidental, del sujeto y el objeto. Y ver que sus pensamientos, finalmente, pues no son usted. El pensamiento que nos produce miedo o el pensamiento que nos produce ansiedad o el pensamiento que nos produce estrés y nos lleva a todo nuestro ser. Y en realidad la meditación nos ayuda como para hacer esa metacognición, como dicen los psicólogos, que es como dar un paso atrás y vernos a nosotros mismos pensando. Y eso al principio es difícil de notar, pero la práctica constante es la vía segura a obtener todos los beneficios de estas técnicas. Perfecto. Muchas gracias, profesor Erazo, por acompañarnos en este nuevo capítulo del Preguntario. Pues ven ustedes que estas son algunas de las impresiones y reflexiones que descubren toda la riqueza y el potencial que trae la virtualización de la educación, esta nueva realidad, estos tiempos de COVID. Y esperemos pues que el yoga para el bienestar sea un tema debatido con rigurosidad y continuemos preguntándonos constantemente qué puedo hacer para afrontar esta nueva realidad con éxito. Gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación, Paula. Ha sido un placer estar en su compañía y en este programa. Los invito muy especialmente a que estén atentos a la programación de educación continua de la Universidad de los Andes. Tenemos presencia ahí con nuestro curso de yoga, pero además hay otros cursos relacionados con meditación, mindfulness y multitud de temas relacionados con el bienestar que en estos momentos pueden resultar de mucha utilidad. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.